Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Después de dos semanas de haber lanzado la Beta 2, hoy dos semanas después han lanzado la Beta 3. Así que en este video les voy a mostrar todos los cambios y errores que ha corregido esta nueva versión. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Uno de los cambios que viene a corregir esta Beta es que, no sé si ustedes se recuerdan, cuando le hablé que aquí le mostraba el porcentaje de la batería, esto era un error. Muchas personas creían que esto era una función, pero no era un error. Cuando nosotros bloqueábamos nuestro dispositivo, aquí nos mostraba el porcentaje de la batería en vez del día y el mes. Así que esto ha sido resuelto en esta actualización. Otra de las cosas que vamos a encontrar en esta Beta, si nos vamos a ajuste general, donde dice acerca del dispositivo, vamos a ver que tenemos una nueva interfaz para el usuario. Les voy a mostrar otra versión de iOS 12 para que ustedes vean cómo era antes y cómo es ahora. Miren, así era en las versiones anteriores de iOS 12. Bueno, así es. Y como podemos ver en esta Beta de iOS 12.2, tenemos esta nueva interfaz. Ahora hay algunos cambios, algunas cosas que nosotros podemos ver más fácil, pero otras cosas no, como por ejemplo el número de serie. Pero si le damos aquí donde está la versión de iOS, aquí no dice el número de serie, que es 16E5201. Así que vamos a seguir con otro de los cambios que tenemos en esta actualización, que son cosas no tan grandes, pero son cosas que ustedes deben saber. Vámonos al centro de control porque aquí vamos a tener otro de los cambios más grandes que vamos a encontrar en esta actualización. Miren cómo es el diseño del Apple TV en iOS 12.2. Antes no era así. Le voy a mostrar la versión anterior de iOS 12 para que ustedes vean una diferencia que es enorme. Miren qué pequeño se ve en iOS 12.1.2. Se ve sumamente pequeño y se ve como que gris, pero ustedes pueden ver que en esta versión se ve totalmente oscuro. Y tienes estos botones que se ven mucho más elegantes, se ven más bonitos y mucho más fácil de utilizar. Otro cambio lo vamos a encontrar en la aplicación de noticias. Podemos ver que el texto lo han cambiado. Ahora tiene el ícono de Apple. Antes no estaba así. También aquí tenía el ícono de la aplicación de noticias. Y también tenía la temperatura en esta parte de aquí. Ustedes pueden ver que esto lo han cambiado un poquito. Estos son los cambios más dotables que vamos a encontrar en esta versión. En la anterior no le mostré los nuevos Animoji, así que se los voy a mostrar. Como podemos ver son cuatro nuevos. Tenemos esta jirafa que tal vez quizá no me vea porque estoy aquí detrás de la cámara. Bueno, si me ve. Podemos sacar la lengua. Creo que si me ve o me escucha nada más. No estoy seguro. Yo creo que si me ve, pero cuando saco la lengua no hace nada. Aquí tenemos el tiburón que se ve bastante bonito. Yo sé que hay muchas personas que se ponen a cantar la canción de Baby Shark, que yo si ustedes la han escuchado. Y también tenemos el búho. Y por último tenemos el jabalí. Así que estas son las cosas que vinieron en la segunda beta que no le mostré porque no tenía un dispositivo. Tengo mi iPhone X S más aquí, pero no quise actualizarlo a esta versión porque yo estoy esperando el jabalí. Este sí, este es otro iPhone X S más, pero lo actualicé a esta versión. Así que estas son las cosas que vamos a encontrar más importantes de esta versión. Acabo de corregir el error que teníamos aquí cuando nos mostraba lo que era el porcentaje de la batería en vez del día y el mes. Así que esto ha sido corregido. También corrige otro de los errores que corrige es cuando nos llamaban por FaceTime. Podían escuchar nuestra conversación sin nosotros aceptar la llamada. Eso ha sido corrido. Así que estos son los cambios más importantes que vamos a encontrar en esta actualización. Si ustedes encuentran algo más, yo sé que después cuando pasen los días van a seguir apareciendo algunas cositas. Si ustedes encuentran algo más, déjenme saber aquí debajo en los comentarios en un siguiente video. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Antes de irme, algo muy importante. Si ustedes están esperando Geobre, no actualicen a esta versión ni de juego. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.